La tercera ola de calor sigue siendo de las suyas con las temperaturas tan elevadas y muchas personas esperan el cantar de las chicharras que dicen anuncian las lluvias. En algunas zonas de México se tiene la creencia que estos pequeños insectos, conocidos como chicharras o cigarras, llaman a la lluvia con su canto. De acuerdo a especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, estos insectos viven bajo la tierra entre 12 y 17 años y una vez que las condiciones son cálidas y hay suficiente humedad en el ambiente, en su edad adulta, salen de su refugio y suben a los árboles donde entran en su proceso de metamorfosis para adquirir sus alas. Cuando ya tiene sus alas, la chicharramacho comienza a hacer su característico ruido para llamar a las hembras de su especie y poder aparear y comenzar así un nuevo ciclo tras depositar sus huevos en las hojas de los árboles y luego morir. El canto de las cigarras es característico de esta especie y se produce gracias a las membranas vibratorias que poseen los machos en el abdomen y aunque casi no sea perceptible para los oídos humanos, estos sonidos tienen una gran cantidad de variantes. En cuanto a la creencia sobre el canto asociado a la lluvia, tiene algo de razón, porque para que pueda llover tiene que existir calor y humedad en la atmósfera que justamente coincide con las condiciones ideales para que la chicharra salga de su refugio y comience su proceso de apareamiento. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán.